Ese chef bueno ahí. Ese chef pescador. A ver qué viene por aquí. Ahí parece que viene algo. Unos pocos bien. Madre mía, este hombre no suelo ser alguien en la cocina. Saca los pescados de 20 en 20. Mira, hostia. Madre de Dios. ¿Esto qué es? Porque no había más pescado si no se lo trae todo.